Música Mi atuendo se llama Reina Boyona Es una falda amplia, empollera, lentejuela con piedras Y es tradicional, tengo 34 años, estoy en el carnaval, he ganado 27 congos Y estoy desde 1984 en el carnaval de Barranquilla Este disfraz de Reina Boyona es un homenaje a las mujeres agraciadas del Caribe Que venden las frutas y las cocadas en las playas de Barranquilla y en las calles de Barranquilla Este es un homenaje a las mujeres de color afro Me llamó la atención la venta de la fruta y el coqueterío de las mujeres cabineñas Música El disfraz de la Reina Boyona consiste en la amplia, pollera, lentejuela y un tocado con flores de cayera de Barranquilla Una negrita, homenaje a las negritas de Barranquilla y la corona como si hubiera reina Se necesita hacer alegría, acción y amor al carnaval de Barranquilla Que lleve la sangre en las venas por la cumbia y todos los ritmos caribeños de la cosa Música Primero me maquillo, pues me cambio y me echo las sombras, pongo las pestañinas, las pestañas Me pongo los atuendos, el primer paso es la blusa, después la falda y esta tiene un aro para hacerle más amplia Claro que esta es la más pequeña, porque yo en la Butterfly llevo una más grande Ay, siento emoción y mucho amor por el carnaval de Barranquilla Porque mi disfraz es tradicional del carnaval de Barranquilla Música Música Música